Breves informativas cubiertas por nuestros periodistas acreditados en diferentes sectores del país. Nuestro compañero Ninrod Jonathan Rubí desde el departamento de Olancho nos informa que habitantes de 40 comunidades del margen derecho del río Guayape en Juticalpa, Olancho, están solicitando les construyan un puente sobre el río, ya que el único medio de transporte para cruzar es un pipante. Entonces hay veces que nosotros aquí a pie o se pide un taxi que vaya hasta la pollera para ahí poder traer sus cositas. Entonces yo le pido al gobierno que ojalá Dios quisiera, él pusiera de su parte, a pesar de que es una comunidad que aquí los impuestos se pagan y a nosotros nos los ha dado servicio. Mire, aquí hubieron elecciones y para ver, más zanjos hicieron solo para venir a las elecciones. Y ahí a nosotros los han olvidado que aquí. Giovanni Romero desde Olanchito también nos muestra todo lo sucedido durante este fin de semana, donde se ha realizado desfile hípico y además una importante coronación juvenil, esto en el inicio de la Feria Patronal de la Comunidad de Santa Bárbara, Olanchito Lloro. Nosotros siempre acá nos hacemos presentes, una que nos queda cerca y todo el mundo viene para acá y lo atienden bien, uno se encuentra bien atendido. Ahora vemos de que fue una nutrida cabalgata hoy, bastantes caballos. Bastantes caballos, caballos buenos, de raza, de alta escuela y todo. Nuestro compañero Ramón Maldonado desde la Ceiba también ha hecho cobertura de diferentes hechos. Por ejemplo, uno es que en la ciudad de la Ceiba, empresarios de la pesca, usuarios del puerto de cabotaje están denunciando que no están haciendo un buen dragado. Y siempre desde la Ceiba, sindicalistas de la Municipalidad Ceibeña acusan al alcalde de no quererlos recibir para hablar de los salarios adeudados. De la zona atlántica nos trasladamos hasta la zona oriental de Honduras, donde nuestro corresponsal Julio Ruiz nos da a conocer que el Colegio Médico ha galardonado al médico del año 2018. Se trata del Dr. Iriksir Garmendia, actualmente labora en el Hospital Gabriela Alvarado en la ciudad de Danlí. Un especialista pediatra en medicina interna que ha sido galardonado con este gran premio. Y católicos siempre en la zona oriental realizaron una caminata en oración poniendo en manos de Dios a los compatriotas que han dejado el país. Siempre en Danlí, reservistas han desarrollado una importante actividad social, trabajos de limpieza en el cementerio general, todo para el Día de Difuntos. Noticias cubiertas por nuestros corresponsales en diferentes partes de Honduras. Breves informativas para HCH Televisión Digital, les informó Carolina Lanza.